Mira, uno, dos... No, 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 saben que voy a saltar. Están esperando. ¡Ja! Están todos saliendo. Lo que no se van a esperar es que salte tanta gente. ¡No! ¡No! ¡Vení, cinco patos! No, no, está uno, está uno virando. Claro, claro, pero a ver, a ver. Señores, señores. Cuba, me te ha tomado por culo, bro. Parece... Si no salto yo por algo. Me está esperando ahí atrás, obvio. Ese no era tampoco. ¡Hostia! Yo pensé que se salió apagado. No, falta la Sofía. Falta la Sofía. Sofía, tía, ya está, ¿no? Ya creo que es hora de salir de ahí, ¿no? ¡Sí, que nos abre! Tira hace cuatro, maestro. Dos piñas. Dos, dos. Enrique. ¡Enrique! No, se han muerto. Vuelve tu Cuba con ellos. Vuelve tu con ellos. ¿Qué querías que hiciese? Cuatro piñas. Son cuatro. Sí, he quemado dos y luego han caído otras dos. ¿Qué querías que hiciese? Pues muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos han tirado piñas? Sí. Se ha jodido la cosa, ¿eh? Están en dentro ya, ¿no? No están. ¿Hay cámara de balik, chico? No. Están puestas como el orto. Pueden estar en fin. Joder, tío. Le fallo todo. Vamos a ponerse el gilipollas. Jajaja. Tira uno a L. Hay uno en L. Se mete a bombar a L. Plantando en P. Dale caña, chavales. Que fe es intimidad. A unos tíos de verde, ¿eh? ¿Sola? Las paredes de verde uno, amigo. Me va a bajar, eh, amigo. Y me engancha el a mí. Sola, traes uno aquí. A ver, he echado el a dentro de la mesa. Ya no. He afusado el tíri. Sí, hay uno en verde. ¿Ha plantado un B? No, no, en B, en B, la tromba. Ahí sale suerte, ¿no? Escucha, vamos a hacerle eso otra técnica. Oye, vamos a guardacosta, guardacosta. Pídense, bandy. Fue en serio, en serio, os lo prometo. Guardacosta, un mute, un mute. Corremos arriba, ¿eh? Por verde. Hay que correr por verde. Escúchame, esto sale 100%. Nada. Bueno, antes, claro, vieron lo... 2-0 que nos vamos a comer. No pensé lo de radio, ¿eh? Va, ¿eh? No pensé. Ahora ya lo pensé. Capaz, mete... Claro, pero un drone en radio... A verde. Si lo potea, nos la mamamos, tíos. Corran para verde, 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 corran para verde. No lo enteramos, ¿eh? No puede ver, no está triste. Uy, no, cállate, bro. Y déjate de morir el punto. Venga, tontito. F***, no, no te entes el punto, tío. ¿Hace ruido? Pille un drone que iba para el radio. ¡Oh, oh! ¡Jesucristo es mi mentor! Ay, que no entren drones, voy a poner los bandits, ¿eso? Sí, sí, cuanto más tiempo le esperamos aquí, después van a atacar abajo, tío. Me han salido 5 de 5 esta defensa, o sea que... Que no se me jodan las estadísticas, por Dios. No, 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 volvemos y ponemos cosas en punto, chale, es que... No, 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 casi, 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 para arriba, para arriba, cabrones. Los dos, tío, casi ustedes tontos abajo. Pero... ¿Cómo vamos a defender arriba? Claro. ¿Cuál de acaso? Vale, vale. No, espera, lo vais a atacar. Pero yo... dos objetivos ocultos, ¿no? Sí, sí. De momento, sí. Oye, está, toma por culo. Cuando pierdan todo el tiempo... A mí me quedo bajo el objetivo y si se curan le meto un 5. Van a perder todo el tiempo y después van a atacar a mapa. Van a pensar que estamos en mapa. La gracia, la defunct. No hay que piquear, hay que dejar que comban, ¿eh? Hostia, le he rebotado con el hombro. Vale, van a piquear. Sí, pero no puedo quemar ya, ¿no? No, no. Ahora van a ver que no está la bomba, ¿eh? No, drones, que no podéis saber dónde estamos. Ya saben que no está aquí. Sí, los termites gastados, pero no tenemos... ...pa reforzar más que una. ¡Abortamos ya! Ahora van a ir abajo, ¿eh? Ahora van a ir abajo. Sí, abortamos, abortamos. Si queréis incluso bajaros a mapa y haceros duros en puertas de mapa, cortándole info. No, yo... ¡No! ¡No! Hay que jugar inteligente, tío. Quédate, Yekua, voy contigo. Quédense ustedes aquí. Les aguantamos en mapa y les rompemos la info de aquí. Hay uno... Están entrando ya en el punto anterior. Dale, dale. Haz de fuerte, Yekua, haz de fuerte ahí. Se están quedando con cara de gilipollos. Los estoy viendo a través de la cámara la cara de gilipollos que tienen. Un minuto. Llego igualitos, tío. Han picao, ¿eh? Pero han picao. Es que sí. Ahora están viniendo a mapa. En plataforma, pasarela arriba, uno. Están intentando llegar al punto. Cuarta nomad. Están intentando ir a mapas, ¿eh? Sí, chilo, cero, cero, cero. Están bajando todos por mapas. Tanto rojas como verdes como por rojas. Como me está gustando estas traes. Uno dentro de mapa, ¿has visto? Dentro de mapa. A tomar por culo. ¿Qué? Tampoco están en mapas. Tampoco están en mapas. ¿Has visto? Seis de seis, señores. No me falla la estadística. No me falla la estadística. Qué guapo, tío. Ahora están mirando. Vienen todos los drones. Han venido todos a mirar. Me ha gustado, me ha gustado Es que yo solo seño calidad a mi gente Como esta criptomoneda que podéis adquirir solo con... Me equivoco, he puesto los dos Capcans aquí, hay que poneros arriba Hablando de perros, ¿conocéis Dogecoin? Si, están entrando por los escalitos, ¿qué haces tío? Las trampillas sin chapa Estaba por escaleras de main 1 Ha bajado uno en puerta, eh Hay uno en puerta de baño, afuera Vale, buena Joder, la vi No, puerta de baño 1 No, tío, no Pasarela de abajo 1 ¿Pasarela de abajo? ¿Está el Sedax aquí? En la otra punta del mapa, chavales Voy para allá Vamos para allá Vaya liada el hecho de la Nomad con los drones Eh, un drone ¿Qué cojones? Si está trolleada Se ha activado el fuego, amigo Uno injured, eh Uno injured, chicos Si Si, si, uno injured 100% Vale, Miguel, te digo si vienen desde papás, ¿vale? Ahí está, míralo No, anda que no ¿Qué cojones? Estaba injured, güey Es que creo que ha soltado el Sedax a posta Creo que ha soltado el Sedax a posta Porque no lo entiendo En plan, ¿qué cojones hace este Sedax aquí? Anda O sea, se ha comido un Katkan Sí, 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 sí Hemos ganado por desmoralizar al enemigo Sí, 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 sí Totalmente Hicimos por ser unos guarros Lo de Cuba Por decir, es que yo sabía que estaban abajo No me habéis hecho caso Es que ahora te voy a matar así pues Mira, le mató con el Katkan que me he estado paseando por todo el mar Mira, el cubanito haciendo el gesto de la energía Oh my god Ya, ya va, mi amor Pero si mi TNF no es de purpurina y de cubuita Da igual, tu llama, todo esto No te olvides, el servidor No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Mamma mía Y ahora que se salga, que se salga No entiendo por qué ha empezado la pelea No, pues Ya, pues Has soltado el Sedax Yo creo que ha sido por soltar el Sedax Sí, pero Y han matado al tío que lo llevaba o algo así Porque no entiendo qué cojones hacía ese Sedax ahí No, pues ya puse ahí y lo ha tirado ¿Estamos seguro que sé que están arriba? Sí Va a dar un poco igual, eh Eso estoy viendo Sí, sí, el otro equipo está destrozado mentalmente, eh Yo creo que Ya le hemos hecho el quiebro, ya Se están disparando entre ellos, eh Mira que tienen una Thunderbicha A mí solo hay uno del equipo contrario que no tiene aviso Sí, porque lo acaban de matar ¡Toma! Puedes poner la norma de Enric Tienen Wallhack esta gente, eh Verundera Tienen Wallhack Títame la cabeza, Cuba Si te pones 2-2 en Verund, ¿no? Hay una Enric En... En Green Top Enrique, ¿quién dijo miedo? 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 Nadie lo dijo, nadie lo dijo, nadie lo tiene Voy a cuchillar, voy a cuchillar, voy a cuchillar Voy a cuchillar Voy a cuchillar Voy a cuchillar Se puede plantar, eh Sí, 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 sí Yo sé que se puede plantar, no te preocupes Esto se ha ido a esconder Voy a cuchar Uy, casi el a cuchillo ¿A cuchillar? ¿A cuchillar? ¿A cuchillar? ¿A cuchillar? ¿A cuchillar? Oh, 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 oh ¡Eh, eh, eh! ¿Quién era, jace? Ah, te voy a matar ¿Qué hizo ayer? ¿Eh? No tienen Oh, 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 de ala, de ala Están en otro edificio, en... En la parte baja Haz que salga, ok bonito, haz que salga En garaje, ¿no? Sí, en el, ese, tío Seguramente vaya ventanas arriba ahora. Low Bridge. Cubanito, yo confío en qué haces los que salen. Low Bridge es el puente, eh. Tengo otro arriba, cubanito. ¿Dónde, Enrique? En... Submarino. Estás solo, cubanito, te va al vídeo. Hay uno en... He llevado flashes. Me los cambió ayer para atacar en banco, tío. Podéis entrar a punto, eh. Dentro de punto el otro, maestro. Y el otro dentro de punto, con Cuba. Aguanta, Cuba, ahora el escudo. Lo tiene delante, delante. Debajo de la hatch, papi. Va para pasillo. Pasillo. Pasillo, pasillo. Aquellas. Aguanta, Cuba, te puedo ir por detrás, maestro. Por baño. No, no puede, hay una... Sí, sí, está en baño, está en baño. ¿Ve la Claymore? No, ve la Claymore. No me lo creo. Ahora la ha visto. Hay una Claymore, hay una Claymore. Ya la ha roto, ya la ha roto. Hay una Claymore, no puede pasar. Es imposible. Ponte tú, ponte tú. Ponte tú al lado del escudo, que no pasa. Ya no pasa, ya no pasa. No pasa, eh. Puede saltar el escudo, eh. Claro, tiene que saltar el escudo. Madre mía, madre mía. Qué vaya aquí, chaval. Ay, me parto la polla. Si eso ha sido cabeza... Ha sido una mocha, pero vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, ¿cómo es? Cuidado que soy de algodón, eh. ¿Y él? ¿Yo? ¿Qué es eso más tarde? Total. Eller nada. Trade, 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 trade. Así... Mamás muchas veces. Nadie ha roto. Sí, Indeed. No una buena. No una Welt. ¡Gracias!